La policía capturó a 18 personas integrantes de la denominada Banda La Familia que vendían documentos falsos para la expedición de pases. Un hombre en condición de discapacidad que conducía con licencia de conducción falsa encendió las alertas. Bajo la fachada de una escuela de conducción, los 18 presuntos integrantes de la Banda La Familia expedían de manera fraudulenta documentos como certificados médicos y pruebas de conducción para transmitar las licencias. La sede era en los municipios de Fusagasugá y Girardón en Cundinamarca y su radio de acción alcanzaba los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Meta y el Atlántico. La preocupación del gobierno nacional es que fenómenos como este son la causa de la accidentalidad en el país. 2.2 billones de pesos se van al año en lo que significan los heridos por consecuencia de estos accidentes. La cifra de muertes por accidente de tránsito se ha reducido, pero no en la proporción que las autoridades esperan. A octubre del presente año ya han perdido la vida 5.332 colombianos, mucho más de lo que nos propusimos como meta para este año. Por eso se lanzó una ambiciosa campaña que cubrirá 35 municipios del país para concientizar a los ciudadanos de entrar en la legalidad y evitar los falsos tramitadores para la obtención de licencias.